Se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable y el tordillo Smokey Land se da la comandar. Un cuerpo de ventaja sobre Cañón 13 que viene por dentro. En el tercer lugar por fuera Monopoli a su lado Gustavia en el último puesto Otón a cinco cuerpos. Faltan para la meta 900 metros. Cañón 13 está dominando por dentro a medio cuerpo Smokey Land. En el tercer lugar Gustavia a dos y medio el puntero. Enseguida Monopoli por dentro pasando Otón. Van a tomar los últimos 700 de carrera. Cañón 13 adelante Gustavia a cabeza y dominando ahora. Gustavia saca medio cuerpo de ventaja. Cañón 13 en el segundo lugar. Tercero Smokey Land a tres cuerpos de la puntera. A cuatro corre Otón. Enseguida Monopoli a seis. Faltan para la meta 450. Gustavia adelante con cuatro cuerpos de ventaja. Cañón 13 en el segundo lugar. Tercero Smokey Land girando la última curva. Gustavia adelante con cinco cuerpos de ventaja. Cañón 13 en el segundo lugar. Tercero es Smokey Land. Cuarto por dentro Otón. Quinto Monopoli. Faltan 200. Gustavia sola. Seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Cañón 13. Tercero es Smokey Land. Por fuera Monopoli. Faltan 50. Nadie la gana. Gustavia sale de perdedores. El segundo lugar para Cañón 13. Luego es Smokey Land. Monopoli junto a Otón. Y así llegaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!